Nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, en el marco de la Operación Bogotá, se permite informar de este importante resultado operativo, en el cual, a través de los diferentes planes diferenciales de control, registro, a personas, motos y vehículos que se desplazan en nuestra ciudad, generamos a través de nuestras estrategias operativas la captura de un ciudadano, el cual se desplazaba en una motocicleta y tenía en su poder droga sintética denominada TUCI. Es así como generamos el procedimiento para poner a disposición ante la Fiscalía General de la Nación y realizar su judicialización.